Oye, ¿verá la entradilla? Pero bueno, tiene que ser ahora que estoy jugando, en un rato lo hacemos. Ahora sí. Y Fema acoge un año más a la Gamer G, un espacio de encuentros para los amantes de los videojuegos. Pero como no, Mirada 21, la UFV, no se lo podían perder. Por quinto año consecutivo, el Grado de Creación y Narración de Videojuegos de la Universidad Francisco de Vitoria prepara un stand que ofrece una experiencia única con una serie de talleres y una emocionante zona de Ubisoft. Sobre todo disfrutar de juegos con gente que no conoces o con amigos. Un evento para juntar a las comunidades de diferentes videojuegos. Para visualizar el gran mundo que es los videojuegos. Un poco una reunión, ¿no? Para estar todos con algo que nos gusta. La UFV es la única universidad con un stand. Pablo Medina, profesor del Grado de Videojuegos, da un consejo a todos aquellos interesados en el grado. Si tú sabes que te gustan los videojuegos y sabes que te quieres dedicar a esto, lo mejor es venir aquí, informarse y verlo de primera mano. Todos los gamers que se acercan al stand pueden conocer la quinta edición de la Beca Joven de Talento en Videojuegos Ubisoft UFV e inscribirse para participar en una Game Session en la que habrá talleres de programación, arte y diseño. El estudiante ganador recibirá 2.000 euros para iniciar sus estudios en el Grado de Creación y Narración de Videojuegos de la UFV. Hemos conseguido forjar una serie de alianzas que han sido cuidadas a lo largo de año tras año para conseguir estar en GamerGip y la verdad es que estamos muy orgullosos y gracias a eso no solamente informamos a la gente, sino que pasamos un buen rato. No solo se trata de juegos, sino también de aprendizaje y de creatividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!